Siempre cuidando a nuestros peces Porque ya sabes muy bien Que cocinando con el pela Lo que se pesca se come 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 Vamos con la captura cada vez ¿Viene? ¿Viene? No trajimos el copo Este estaba con anguila Ah, con sábalo Viene, parece un pati, ¿no? Vamos a ver Estaba enganchado algo igual, eh Una línea, algo traigo, eh Uy, me saqué la bota, pará Pará, pará, pará Quedate, quedate ahí, quedate ahí que te vas a matar Vamos a ver si nos hagamos el pasito Vamos a ver si nos hagamos el pasito Es paso despacio que no tenemos copo La palometa La palometa Mirá que palometa, boludo No, nunca había... Mirá lo que es esta palometa, loco Gorda, eh Es una cosa de loco Mirá No, no, pero no, zarpada Nunca había sacado una palometa tan grande, eh Para que te agarra la cani No, no, mirá lo que es esto Creo que es la primera palometa que saco en mi vida tan grosa Mirá, para que la gente se dé cuenta Mirá mi mano Mirá la palometa Tarpada, mirá los dientes Pero te digo que pesa más de un kilo, eh Ah, sí, gorda Palometa más de un kilo, esta sí, esta la hacemos hoy al disco Con la malaria que estamos teniendo Mirá mi mano, mirá la palometa, eh No, zarpada, boludo Zarpada Vamos a revisar otras cañas Mirá ese gancho, mirá Clavadísima Con sábalo Terrible palometa, eh Las puteo, pero esta sí da gusto, eh Qué grosa Vamos a revisar otras cañas Vamos, dale Bueno, gente Mientras estamos pescando Esta no la voy a desaprovechar Mirá lo que es esto Más de un kilo esta palometa Así que la vamos a hacer a la parrilla Eh, la vamos a hacer, eh Con un par de cositas que sacamos mañana Eh, lo que voy a hacer va a ser La voy a abrir Pero no la voy a filetear La voy a dejar abierta Así es porque le ponemos limón Le ponemos lo que venga Vamos, eh Ahí Ah, la voy a poner arriba Así la gente, eh Y ahora vamos abriendo Son luras las costillas La quebramos No quiero desperdiciar carne Ahí está Mirá lo que es esto Mirá papá Esta palometa así grande Sí, tiene carne La vamos a hacer asada, eh Ahí va Le sacamos toda la porquería Eh Está todo el perro esperando acá No Ya estamos Mirá como queda Mirá si no tiene carne la palometa grande, eh Obviamente la más clásica es frita La vamos a hacer a la parrilla Un poquito de limón Condimento Y va como piña Y una buena cerveza Bueno, qué tal gente Cómo les va Buenos días Buenas tardes Buenas noches Bueno, bienvenidos A lo que se pesca Se come Eh Bueno, hoy voy a hacer una receta especial Porque Como habrán visto en el principio del video Estuvimos pescando En una isla Dos, tres días Fuimos con dos amigos En una cabaña Que se llaman Cabañas del Juanca Ahí por San Pedro Que ya el próximo video Voy a mostrar toda la pesca Esta vez me dieron permiso Pero fui con dos amigos Tres días La verdad hacía mucho No se íbamos solos Y la pasamos de diez Pescamos de diez Y bueno Tuve la oportunidad de pescar Esta terrible palometa Algunos le dicen Piraña Díganle como le quieran decir Para que vean el tamaño Miren mis manos Miren la palometa Un kilo Más de un kilo Un kilo Un kilo Un quinientos cincuenta Algo así Una locura Una locura He pescado palometa grande Palometa un kilo Pero de este tamaño Es la primera vez Y como me han preguntado Millones de veces Cómo cocinar una palometa Hoy Se lo voy a mostrar La manera más clásica De comer las palometas La pregunta del millón ¿Se comen las palometas? Sí, se comen Las de este tamaño Sí Las chiquitas no Porque las espinas Son muy chicas Es como pasa con la boga Como el dorado Como un montón de pescados De peces Pero las palometas De este tamaño Se comen Y son riquísimas No tienen grasa Las espinas son grandes Y mirá Vení Jame Quiero que vean Lo que es La carne Es terrible esta palometa Gigantesca Y es pura carne Bueno La manera más clásica Que siempre la hacemos Es frita Fileteamos dos filets La hacemos frita Pero bueno Este tamaño está genial Para hacerlo a la parrilla Es más De hecho Lo íbamos a Hacer ahí mismo En la isla Pero bueno Entre que nos pusimos a pescar Los dos días Pura pesca Había linda pesca Se nos pasaron los dos días Volando Así que bueno Me la traje Llegamos ayer Así que hoy Bien fresquita La vamos a comer A la parrilla Bueno Como habrán visto En el principio del video Esta vez La abrí del lomo Como suelo abrir Las bogas La abrí del lomo Y le dejé la parza entera Fíjense que acá Se asoman las espinas Viene el tamaño De las espinas ¿No? Van a encontrar Una chiquita por acá Pero son Las espinas Son gigantes Bueno Yo lo voy a hacer En la parrilla de pescado Obviamente En la chica Tenga la parrilla Que tengan Sea la chica Sea la grande La que usamos un montón de veces Para los dorados Para los patis grandes Siempre hay que aceitarla un poco Agarran una servilleta de papel La aceitan un poco Para que no se pegue la carne Aparte Lo primero que vamos a cocinar Es el lado de la carne 10-15 minutos Que se selle la carne Y después la damos vuelta Y ahí le metemos Lo que queremos Al que no tiene Parrilla de pescado Y lo va a hacer Directamente a la parrilla Hay una cosa fundamental Yo ahora la tengo sucia Tengo que limpiarla un poco Como vamos a sellar Primero el lado de la carne La parrilla tiene que estar Bien limpia También le podemos pasar Un trapito Con un apelita Pintada de aceite Para que no se pegue La carne Y tiene que estar fría Cuando ustedes sellan Un pescado Del lado de la carne Siempre conviene Que la parrilla esté fría Ponen el pescado Y después le ponen el fuego Corren mucho menos riesgo Que la carne Se les quede pegada En la parrilla Cuando no tiene La parrilla de pescado Esto te salva la vida Obviamente Para cocinar pescado Para mí Estas parrillas Son espectaculares Así que bueno Vamos a arrancar Le voy a pasar aceite A los fierros De la parrilla Para que no se me pegue Ahí la vamos a mandar Mirá Mirá El tamaño que tiene La palometa esta Y a alguno le dice Pilaria Mirá los dientes que tiene Mirá Mirá Los dientes que tiene Pará eh Como para que no te saque Un pedazo de dedo Es una locura Una locura Estas son las que Cuando aparecen Te sacan La anguila Te descarnan los anzuelos Te vuelven loco Pero bueno Este tamaño se disfruta Bueno Una vez que tenemos La parrilla de pescado Hoy la vamos a hacer Clásica Bien como nos gustan A nosotros los argentinos Chimichurri Limón Cebolla Y sal Nada más Bueno Yo lo que suelo hacerle Le voy a hacer un tajito En el medio de la carne Ahí Vamos a quebrarle Un poquito la costilla Para que después No sea más fácil Servir Y lo vamos a condimentar Le vamos a poner Primero Bastante limón Bastante limón Sin miedo Acuérdense que lo primero Que vamos a hacer Es sellar El lado de la carne Le ponemos limón Le vamos a poner Un poquito de sal Ustedes saben Que me gusta usar Las sales condimentadas Esta trae Jengibre Limón Y ajo Espectacular Vamos a poner No de sal Ahí va Y por ahora Nada más Y ahora le vamos a sellar Una vez que prenda el fueguito Que está allá Mostra el camino el fueguito Ahí como está prendiendo Una vez que prenda Y viene el fuego Sellamos La parte del lado De la carne Mirá Mirá lo que es esta palometa Ocupa toda la parrilla Una locura Hermosa Hermosa Y no saben lo rica que es Estamos listos Ya tengo la parrilla caliente Acuérdense Si no tiene la parrilla de pescado Ponganla con la parrilla fría Ahí Lado de la carne Para abajo Solamente limón y sal Y con fuego tranqui Como siempre Cuenten hasta 15 Que no se quemen la mano 10-15 minutos Que se cocine un poco Del lado de la carne Y después le damos duro Del lado de las escamas Y mientras tanto Vamos a preparar Un poco de cebollita Vamos a meter un poco de aceite Tengo esta proboletera Que me viene Bárbaro La voy a poner arriba Del carbón Ahí va Un ratito Ven hijas Que se vea bien Caliento acá Porque no tengo otra cosa Que se caliente un poquito El aceite Le mando la cebollita Cocinamos un poco de cebollita Chimichurri Cebollita Bien como nos gustan Los argentinos Bien picante Y adentro Y les aseguro Que es exquisita Bueno gente Pasaron 15 minutos La cebollita ya está Mirá como está Impecable Vamos a dejar un costado Para el final Ya el olorcito De la cebollita Es una locura Bueno y vamos con Para que la dejamos por acá La perra está hambrienta Sí está hambrienta Vamos con la palometa 15 minutos gente Miren como está Ya está Le pusimos limón Sal Nada más Y ahora vamos a la segunda etapa La vamos a quemar Del lado de las escamas Lo que voy a hacer Es lo siguiente Mirá vení Acercate Le das un tajito En las costillas En el espinazo Mirá como ya La piel se sale toda Y ahora sí Le vamos a poner Más limón Y la vamos a pintar Con el chimichurri Chimichurri El que me siga hace rato Saben que lo tengo Estacionado en la heladera Todo el año Una buena pintada De chimichurri Esto es una locura Ahí apretamos la cuchara Para que se metan Los tajos que le hicimos Tanto en las costillas Como en el lomo No, las palometas Las palometas así grandes La verdad Son un espectáculo Ahí va La pintamos bien Y ahora sí gente Un poquitito más de sal Ahí vamos Y la tenemos lista Para dejarla por lo menos Media hora Del lado de las escamas Mirá lo que es esto No lo puedo volcar Se vuelca el chimichurri Mirá lo que es Una locura Bueno Vení La vamos a dejar Así como está Toda la bañada De chimichurri Limón Sal Y lo que vamos a hacer Hasta que esté lista Es taparla Con una bandeja Si la ponen De la parrilla Puede tapar Con un pedacito De papel de aluminio Con lo que tengan Pero tapenla Para que se cocine También se vaya cocinando Todo tipo horno Digamos Y sale Un espectáculo Bueno Pasaron Diez minutos Vamos a hacer una cosa Con cinco Que les doy Mientras esté cocinando Cada cinco minutos Levanten la tapa Y echenle el limón Para que no se seque Pero lo que voy a hacer ahora Para los quince minutos finales Con cuidado Que no se caiga el chimi Le voy a echar la cebollita Esto es Genial Es genial Ahí vamos Mirá Mirá que presentación Si no te digo Que es una palometa Y te digo Que es un pacú Con el kilo y medio Terrible palometa así Olvídate Bueno gente Quince minutos finales Yo ya le agregue el limón Le echamos la cebollita Ahí vamos Le volvemos a poner la tapa Uh, está caliente Quince minutos más Y adentro Siempre acompañado Con un buen vino Obviamente Salud Bueno Ya estamos Pasaron veinte minutos Uh, uh Mirá como está esto Mirá Mirá como está esto Un espectáculo A mí me gusta Sería lo que me gusta hacer Es esto Bueno gente Ahora viene La mejor parte Que es probar Así que vamos a agarrar El tenedor Despacito A ver que parte elegimos Vamos a elegir La parte del lomo Mirá Quiero mostrarle algo A la gente Las espinas son grandes Mirá esto Mirá esto Mirá lo que es Mirá Mirá La carne Lo que es Chorrea de olivón Ojalá Tenga la posibilidad De sacar Una buena palometa Piranha Como dicen algunos Y vean lo deliciosa que es No tiene desperdicio Gente Les aseguro Es riquísima Pero riquísima Así que bueno Espero que hayan Disfrutado esta receta Y les voy a decir una cosa Dos cosas No se pierdan El próximo video Donde muestro Toda la pesca De San Pedro En las islas Pescamos Zulubi Pati Tarucha de noche Bueno La palometa Un video espectacular En la cabaña de Juanca Que ya voy a dejar Todos los datos Y después les voy a decir Otra cosa Tengo más De 85 recetas De pescado En el canal Y creo que Esta palometa Es la que más merecida Tiene Ir a mi estómago Te come la anguila Te come el sábado No se Le ponés un bagri Y te lo morfa Te vuelve loco Y encima cuando se clava Te mueve la caña Que parece que estuvieras Clavando un dorado Así que Bienvenida A mi parrilla Gente Les mando un abrazo Espero que lo hayan disfrutado La próxima palometa La hacemos frita Y bueno Nada Y como siempre digo Lo que se pesca Se come Chau gente No se pierda el próximo video Chau Lo que se pesca Se come No se pierda el próximo video No se pierda el próximo video No se pierda el próximo video